bueno vamos a analizar cuál creo que es el 11 titular ideal del real madrid para 2023-2024 dentro vídeo muy buenas y bienvenido a jaime merengue bienvenido a tu canal madridista y estamos aquí para analizar cuál debe ser el 11 tipo el 11 titular del real madrid en una hipotética por ejemplo final de la champions es decir un partido en el que el real madrid se tenga que jugar el todo por el todo teniendo en cuenta cómo han ido los primeros partidos de la temporada quienes creo que tienen que ser los 11 elegidos por parte de carlo ancelotti venga vamos a verlo para empezar en portería bueno respetando el esquema vamos a respetar el sistema del rombo el 1442 con un media punta teniendo en cuenta la filosofía que quiere implementar o que está implementando mejor dicho carlo ancelotti mi portero lógicamente a pesar de que con loening creo no se ha sido justo y no se le ha dado la suficiente confianza pero que para rizabalaga es mejor guardameta que loening sin ningún tipo de dudas creo que que para tiene que acabar por eso de transmitir seguridad en lo que es el área pequeña sobre todo en ciertas acciones en las que creo que tiene que dominar un poquito más las salidas lo que sí que es cierto es que a nivel de reflejos es un portero muy muy bueno y creo que ahí el real madrid pues se ha movido bastante bastante bien teniendo en cuenta la desgraciada e inoportuna lesión siempre inoportuna por supuesto de tibó courtois mi lateral derecho es dani carvajal yo aquí lo que tengo que decir es algo con lo que yo soy muy pesado carvajal es un tío que genera bastantes dudas digamos en el aficionado tanto neutro como general en el real madrid y yo lo que tengo que decir que a mí las únicas dudas que me generan son dependiendo de su físico es decir si dani carvajal está y por consiguiente su constancia o el poder mantener la constancia a lo largo de una temporada pero en su nivel prime en su nivel top para mí dani carvajal es sin ningún tipo de dudas top 3 lateral derecho mundial lo digo así de claro yo quiero que abajo en los comentarios me dejen su opinión pero es la que yo tengo con respecto al futbolista de leganes mis centrales serían por un lado antonio rudiger quien creo que sin brillo pero se está afianzando bastante bien y que está rindiendo muy bien en el centro de la zaga hay que decir también que a rudiger le cuesta acoplarse un poquito en el sistema del real madrid porque rudiger suele estar acostumbrado a jugar con tres centrales en los diferentes equipos en los que ha jugado tanto en la roma como en el chelsea juegan con formaciones con tres centrales y en la única defensa de cuatro que ha formado que es en alemania en muchas ocasiones ha jugado como lateral izquierdo con lo cual creo que se está afianzando francamente bien rudiger teniendo en cuenta que yo no espero que rudiger sea en la vida el militado momento prime que hemos tenido al que por cierto también pues le digo unas palabras teniendo en cuenta que para mí es top 2 centrales del mundo hasta el momento en que se lesiona y eso evidentemente pues te baja el nivel medio de la de la plantilla y más directamente de la defensa mi central zurdo sería david alaba pero cuidado porque ahí ni él ni nacho creo que estén en su mejor momento en el real madrid y ahí es un poquito el talón de aquiles del conjunto madridista esperemos que los problemas físicos le respeten un poco más esta temporada aunque ya se ha visto resentido en el inicio de la misma pero creo que le da la salida de balón y la elegancia que necesita la defensa del real madrid para complementarse con la fuerza la potencia que te aporta antonio rudiger y por otro lado bueno y de hecho te complementa de forma perfecta porque rudiger es un excelente cabeceador y alaba es muy bueno ejecutando poniendo los balones parados y por último en el lateral izquierdo aquí también me interesa especialmente que me dejes tu opinión yo pondría a eduardo camavinga sí sí pongo a eduardo camavinga sé que alaba puede jugar de lateral izquierdo sé que hemos fichado a frank garcía sé que eduardo mendí a priori se ha recuperado de su lesión pero kilo por kilo eduardo camavinga y aunque a él no le guste jugar ahí se demostró en el pasado partido ante el tirona que es el mejor lateral izquierdo que tenemos en plantilla sin ningún tipo de discusión y para mí camavinga de ser titular en el real madrid por real decreto ley evidentemente porque se lo ha ganado sobre el terreno de juego lo hace bien en todas partes pero creo que da la confección de la plantilla las necesidades de la plantilla y concretamente todo lo que te aporta en banda es justamente lo que necesita el real madrid con lo cual eduardo camavinga sería mi lateral izquierdo bien como medio centro y con las esperanzas de que mantenga el nivel que mostró ante el girona o que le ha en su avenida donde ahí sí por fin demostró ese nivel que suele mostrar cuando va convocado con la selección francesa más acostumbrado a jugar con un doble pivote que no como pivote único esto evidentemente lleva un tiempo ante el girona como he dicho hizo un partidazo gol incluido su primer gol como jugador del real madrid llega en la segunda temporada cuando es un tío que es un muy buen llegador y que tiene un muy buen golpeo desde fuera y al final yo creo que si este jugador por tema corpulencia se acaba de afianzar en el puesto y sobre todo se interpreta bien los automatismos del equipo y es tácticamente inteligente chuameni lo tiene todo para ser también top 3 mundial en el puesto de pivote mi interior diestro sería federico al verde espero que no tenga ese cambio de nivel como le pasó en la temporada pasada por razones obvias también extradeportivas pero creo que fede valverde es un futbolista que te aporta cosas muy diferentes que las que te va a aportar el siguiente interior que voy a mencionar y lógicamente complementan a la perfección con un medio centro de las prestaciones de ogelian suave ni despliegue físico buen golpeo desde fuera en brega se sacrifica por el equipo y das y venidas constantes buena asociación con los delanteros llegada creo que fede valverde te aporta absolutamente todo esto y luego de la otra parte que es el interior zurdo sería tony cross jugando como interior y no como pivote yo creo que con esa libertad de movimientos pues te ofrece lo que es la clase la técnica el desplazamiento el largo desplazamiento en corto creación organización extensión del entrenador encima del de sobre el terreno de juego creo que antonio todavía está como para darle mucho al real madrid evidentemente no para formar en todos los partidos como titular pero por supuesto si te llega toro grande jugando como interior insisto y no como 5 tony cross sigue siendo top mundial mi media punta sería el hombre de moda sin ningún tipo de dudas jude bellingham creo que el bueno de jude es un futbolista es un extraterrestre o sea es que lo tiene absolutamente todo un físico privilegiado para jugar al fútbol unas aptitudes y una y unas cualidades innatas para este deporte para ser alguien dominante y superlativo sobre el terreno de juego y sobre todo a mí algo que me ha asombrado mucho más allá del tema de que está saliendo a gol por partido es la inteligencia que tiene y sobre todo la capacidad de desmarque que tiene sobre el terreno de juego no sé si se escuchará o no pero no se parece que a mi hija no le gusta lo mismo bellingham que a mí con lo cual evidentemente está siendo yo creo que no la sensación de la liga sino que directamente está siendo la sensación del fútbol europeo se sabía que tenía unas prestaciones tremendas nadie podía pensar que iba a rompir de una forma tan dominante en el real madrid y donde se ha convertido ya directamente así lo digo en uno de los líderes y uno de los referentes del vestuario del real madrid porque es algo que los propios compañeros admiten y que se palpa directamente en el terreno de juego y en la inquietud y nerviosismo que traslada siempre al equipo contrario donde pues en entrevistas a jugadores y entrenadores lógicamente pues se ha andado a entender o ha manifestado que jude bellingham es uno de sus principales dolores de muelas y luego para ya complementar en la delantera por un lado el que espero que vuelva a su nivel después de lesión vinicius júnior creo que antes de lesionar será directamente el futbolista más desequilibrante del mundo vamos a ver cómo se acopla a una posición un poco más centrada donde va a perder un poco de desborde de desequilibrio pero sí que va a tener en teoría más llegada después de hacer una temporada de la leche también a nivel de anotación una temporada con muy buenos números y con dobles dígitos tanto en goles como en asistencias es lo mínimo que se le va a exigir al inicio júnior y que va a ser junto con jude bellingham el buque insignia de momento para mí jugador franquicia y es el crack llamado a ser el que lleve la vitola como digo de llevar la bandera del real madrid por por el mundo y bueno con el 7 a la espalda esta temporada tiene que arrasar y hacer un temporadón que sea el que le consagre ya como bueno ya está consagrado como estrella mundial pero como firme candidato a balón de oro en los años venideros y luego su acompañante y ojo porque aquí entiendo que también haya dudas y en cuanto a rendimiento soy injusto con esta elección pero rodrigo escojo a rodrigo es porque yo que está tocado por una varita en los momentos decisivos es cierto que no está bien en este inicio de temporada es cierto que mi paciencia no va a ser eterna es cierto que josé lu se ha ganado con creces también jugar en el real madrid pero creo que rodrigo es tiene unas cualidades para jugar al fútbol tremendas es cierto que con los dos delanteros que tenemos no tenemos un 9 de referencia como tal pero tanto él con vinicius y con bellingham este tridente había formado francamente bien en las primeras jornadas había dejado muy buenas sensaciones y creo que el mejor rodrigo evidentemente no es que esté por venir sino que estoy convencido de que va a llegar al real madrid porque lo hemos visto porque yo ya creo que en algunos tramos de la pasada temporada lo vimos porque es un futbolista que nos ha dado en gran parte una copa de europa con la decimocuarta con esos minutos gloriosos ante el manchester city su intervención ante el chelsea y luego también por ejemplo la pasada temporada en línea de lo que he dicho de que es un futbolista que tiene por supuesto el don de aparecer en los momentos oportunos ese doblete en la final de copa del rey ante osasuna que nos da un título más dicho esto pues yo creo que el 11 que nos queda mi 11 ideal es el siguiente con que parrizabala en portería con danny carvajal en el lateral derecho insisto esquema en rombo rudiger en el centro de la zaga formando junto con david tarada eduardo camavinga formando en el lateral izquierdo mi pivote defensivo sería elían suamení escoltado por fede valverde por la derecha por tony cross en la izquierda y en la media punta con mucha libertad de movimientos jude bellingham para complementar y acompañar a vinicius júnior que sería mi delantero izquierdo y a rodrigo goes que sería mi punta diestro con lo cual este es el equipo ideal para mí de con la actual plantilla del real madrid 2023 2024 para afrontar un partido clave un partido decisivo como pueda ser una final de champions o pueda ser un duelo para sentenciar la liga final de copa del rey final bueno la final de la supercopa españa lo que quieras llamarle quiero que abajo en los comentarios me digas cuál sería tu 11 ideal déjamelo en la caja de comentarios dale like al vídeo si te ha gustado compártelo con más gente que no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho y es gratis y suscríbete al canal que también es gratis me ayudas mucho y te siguen llegando vídeos de jaime merengue de tu canal madridista acerca del real madrid y del mundo del fútbol en general muchísimas gracias por estarme viendo y nos seguimos viendo por aquí por jaime merengue por tu canal madridista